Soy la doctora Claudia Choncén Córdoba, especialista en ortopedia y traumatología y trabajo en las sedes de La Molina y San Isidro de la clínica angloamericana. Los casos más comunes que veo en la urgencia son el esguince de tobillo, el esguince de rodilla y el esguince de muñeca. El flujo de atención en urgencias inicia con el registro del paciente en admisión. Nosotros ya en un tópico evaluamos clínica y físicamente al paciente y decidimos el examen auxiliar que le vamos a solicitar, ya sea ecografía, radiografía y otros exámenes. Se revalúa al paciente con las imágenes solicitadas previamente y se hace un diagnóstico, el cual puede requerir tratamiento quirúrgico o conservador. En el caso de que sea este último, va a necesitar siempre una revaluación en 5 a 7 días por el traumatólogo de STAP por consultorio. La importancia de contar con especialistas en traumatología en el servicio de urgencias es llegar a un diagnóstico y un tratamiento eficaz y oportuno para nuestros pacientes.